Te siento en esta habitación conmigo, notando tu respiración tan cerca Y haces que se me vaya mi duda sobre ti Me acerco lentamente con mis manos, sabiendo cuál será nuestra respuesta Hoy sin saber lo que harás de mí, prefiero callarme a confesar Que me haces sentir Y he abierto mis ojos